¿Qué es lo mejor? Yo creo que más, que se enfoquen en, que piensen más en las familias, no da miedo que ande el ejército o que ande el grupo de armas y tácticas especiales en la calle, no da miedo, da seguridad, pero sí me gustaría que se enfocaran más en las familias para que se metieran más a fondo entre la delincuencia, porque sí está afectando mucho el saltillo. Sí se ha visto mucho cambio, ya andas más a gusto en las calles, ya no andas con aquel miedo de que te vayan a quitar simplemente la cartera, ya andas un poquito más a gusto, ya ves al ejército, a otros grupos que ya te andan cuidando. Pues que continúen con los operativos de vigilancia por parte de las autoridades, tanto federales como de la Secretaría de Marina, para ver si con eso se compone un poquito la inseguridad que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.